¡Hola a todas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, es sobre un tab sobre 50 cosas sobre mí, pero yo lo he actualizado y lo he puesto en 40 cosas sobre mí, porque 50 me parecieron muchas y creo que 40 es un número redondo y está bien. Así que si queréis saber un poco sobre mí, quedaros a veros el vídeo. Bueno, la primera cosa es, mi nombre es Leticia, tengo 25 años, soy estudiante de marketing de grado superior, tengo una hermana, actualmente vivo con mi padre, mi hermana y mi sobrina de 19 meses, que la adoro, me encantan los niños, soy fan friki de las películas Harry Potter, de hecho tengo la edición coleccionista y me encantan, me las he visto, he perdido la cuenta, me encantan, me sé los guiones y lo único que no me he leído en los libros, pero me encantan sus películas. Me encanta el actor Christian Bale, actualmente en verano estoy trabajando en el corte inglés, hice dos grados medios anteriormente, uno que es de comercio y marketing y otro administrativo, he trabajado de todo un poco, en una empresa estuve durante tres años trabajando, me encanta trabajar de cara al público, soy estudiante de la Escuela Oficial de Idiomas de Francés, odio el inglés, me encantaría viajar y conocer Francia, no tengo ni piercings ni tatuajes, de pequeña me rompí el brazo izquierdo, fue justamente en mi patio de mi casa, correteando, pues una mala caída, ingresaba en el hospital durante tres días. Uno de mis viajes que más recuerdo y que más me gustó y volvería a hacer es Andorra, lo pasé genial, me encantó, fui en invierno, nevando y era precioso el paisaje, la verdad es que me gustó muchísimo. Luego, estoy actualmente soltera, me encanta cocinar, mi plato estrella es el pudín de atún, de hecho en las navidades nunca falta, a mi familia le encanta. Siempre tomo las 12 uvas en Navidad. No me gusta el jamón, ni el jamón york, mi bebida alcohólica favorita es la cerveza, de hecho la que más me gusta es la cerveza tostada, me encanta la pasta, a ver qué más tengo por aquí, porque es que tenía que hacerme chuleta, pero son muchas cosas. Anteriormente me mordía las uñas, ahora como podéis ver siempre las llevo pintadas y es porque tengo que llevarlas pintadas para no mordérmelas. Mi color favorito es el rojo, aunque rara vez me vais a ver vestida de rojo, pero me encanta. Soy miope, en casa normalmente llevo gafas y no voy a salir de casa, pero siempre voy a llevar lentillas, me parecen mucho más cómodas. Como dato de curiosidad o curioso, mi tableta, mi ordenador y mi móvil son de la misma marca que Samsung, me gusta muchísimo y no me ha defraudado por el momento. Soy alérgica a los insectos, así que en verano sufro muchísimo y siempre se me ponen las piernas un poco con ranchones. Me gustan las películas de animación, ya sé que es una infantil, pero me encantan. Me descargo todas las que salgan nuevas, tanto si son españolas, norteamericanas, de lo que sea, me encantan. De hecho muchas son francesas de las que tengo. Y de pequeña coleccionaba monedas antiguas, de estas que te vienen con el periódico y eran las antiguas pesetas del siglo pasado, bueno de hace dos siglos de hecho, porque eran de 1800, 1900 y pico. Anteriormente no me gustaron las películas bélicas, pero desde hace un tiempo para acá me gustan bastante y sobre todo me gustan las flores de la guerra, que como no, sale Christian Bale, que es mi actor favorito. Y el número 40 y último dato o curiosidad sobre mí es que me he teñido el pelo. Como podéis ver, me lo he teñido yo ayer, está bastante oscuro, muy oscuro, como podéis ver. Pero bueno, se supone que se va a ir un poco aclarando, se supone que salen reflejos y tal y cual. Yo os enseñaré en otro vídeo qué tinte he utilizado y qué número es. Y el paso del tiempo veréis a ver qué tal se me ve el pelo, si os gusta o si no. Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna cosa en común conmigo, por favor comentádmelo en los comentarios de abajo. Darle like si os gustó este vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.